Bien, yo este caso ya lo expresé ayer en la cumbre de gobernadores, precisamente con el ministro y con los altos generales. Hay temas que están en investigación sin saber si estos panfletos o si estos sucesos pertenecen en verdad al señor Antonio Medina, pero muy pronto, digamos, esa presencia institucional nos va a aclarar muchos de esos temas que preocupan a la ciudadanía. La situación que se está dando también es que...